Pues algo de esta reunión muy satisfecha. Se ha desarrollado una reunión en el máximo clima de trabajo, en un clima de cordialidad en el que ha estado representados tanto los agentes sociales como todo el equipo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y se ha desarrollado en ese clima sobre todo de cordialidad y de trabajo. Se han hecho un repaso importante a todos los programas que en este momento están en funcionamiento en las distintas áreas. Se han revisado profundamente todos ellos y se han adaptado algunas decisiones ya de trabajo en materias muy urgentes como puede ser la cuestión del SERLA. El SERLA en este momento se enfrentaba a un desahucio en la sede en la que está prestando las mediaciones laborales y hemos estado todos de acuerdo y quiero destacar que ha habido un consenso generalizado. Todos hemos estado de acuerdo de forma unánime en iniciar de forma inmediata ya las actuaciones necesarias para evitar ese desahucio que está previsto para el 27 de septiembre y se procede ya inmediatamente, ya están los equipos trabajando para evitar ese desahucio, desbloqueando la situación y que se puedan pagar las rentas pendientes que tiene a fecha de hoy la sede en cuanto a los alquileres se refiere. Hemos, como digo, repasado todas estas cuestiones y también nos hemos emplazado entre todos a una convocatoria de la Comisión Permanente del Diálogo Social en la que se valorarán posibles futuros acuerdos ante los que nos hemos mostrado todos proclives a desarrollar nuevos acuerdos en el ámbito del diálogo social. Estamos cumpliendo con el mandato del presidente Alfonso Fernández Mañueco de seguir trabajando en los acuerdos del diálogo social pero también en el propio reconocimiento que la Junta de Castilla y León hace del diálogo social como un principio rector de todas nuestras políticas públicas que además está desarrollado legislativamente mediante esa ley del diálogo social. Todos nos hemos combinado a seguir trabajando para alcanzar precisamente esos acuerdos. Creemos en el diálogo social, el reconocimiento expreso de esta consejería al diálogo social que tiene que traducirse en futuros acuerdos que esperamos que en los próximos meses y antes de que termine este ejercicio puedan ser firmados nuevos acuerdos del diálogo social y que se sumen a los que ya tiene firmados nuestro presidente Alfonso Fernández Mañueco que recuerdo que 13 acuerdos ya han sido firmados y queremos seguir trabajando en esa línea, continuar impulsando y potenciando el diálogo social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!